ah estoy revisando los dulces que le dieron azul el día ayer que pidió dulces y me dieron este dulce que viene sellado que dice gancito que es un pastelito de harina de trigo de 50 gramos obviamente no es un pastelito pero viene bien sellado con el papel entonces pues vamos a ver que dulce trae y trae esto pero pues está raro huele a de esos dulces de granel mamá quiero poner no no mami pero como estaba empaquetado en eso pues está raro ahora vamos a revisar la calaverita de leo me dieron me dieron chicharroncitos que vienen sellados bueno ya cerraron no este más chicharrones vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a poner la calabacita por aquí listo listo y pues lo normal paletitas creo que a él no le tocó cosas feas cosas feas es esto mira y otra vez esto creo que son balitas que le dan que le dio ok entonces por eso hay que revisar los dulces porque estas son balitas creo de las que usan para las pistolas que se inflan con agua y pues se lo comen como dulce que más tenemos por aquí dulcecitos chicles que no puedes comer no dulcecitos y pues nada los chicharrones en bolsita que están sellados así pero bueno lo más grave es esta bolsita por eso hay que revisar los dulces de los niños